Nosotros como Frente Productivo y como Muse Esmeraldas, el día de ayer hicimos una rueda de prensa justamente para rechazar esos malos actos o esas malas pretensiones que malos ciudadanos, en este caso como el señor Isa, no es con la comunidad indígena, sino con él como ciudadano, como un mal ecuatoriano, tratando de desestabilizar, tratando de instaurar el caos en nuestro país, y sabiendo que recién tiene siete días de haber sentado Guillermo Lazo en la presidencia. Entonces, ¿nosotros qué podemos visualizar? Que prácticamente son con tintes politiqueros o que quieren tomar fama o que quieren alcanzar alguna dignidad máxima en el tema de lo que es CONAE. Quieren es trastornar lo poquito o mucho que Guillermo Lazo está iniciando y que nosotros como ecuatoriano lo vemos que está dando paso firme. Por ejemplo, en campaña, él fue enfático en decir que el veinticuatro de abril, el veinticuatro de mayo, perdón, cuando él se posesione en Carondelet, iba a limpiar de la central de riesgos a casi dos millones de ecuatorianos que estaban inhabilitados por cualquier situación. Y ya lo cumplió. Ayer específicamente también el plan de vacunación nueve mil cien, nueve millones en cien días. También estamos mirando nosotros con buenos ojos porque él ya inició eso y estamos conscientes que en los cien días sí va a inmunizar a esa cantidad de ecuatorianos. Entonces, si hay esas malas, esos malos ciudadanos que pretenden paralizar, caotizar el país. Entonces, ¿qué significa? Estamos viendo que ellos están en contra y quieren trastocar, quieren poner la cascarita de banano para que resbale Guillermo Lazo. Y por ende, no va a fracasar él. Recordarles, pues, a ustedes que el éxito o el fracaso de Guillermo Lazo también depende de nosotros. Y a nosotros como ecuatorianos nos conviene que al gobierno le vaya bien, pues. O a usted le gusta que haya una estabilidad en el. Imagínense que hemos estado paralizados más de un año por esto de la pandemia y con más paralización. Mire, ya llevamos casi el primer semestre del dos mil veintiuno, más del dos mil veinte. Y hace un año y medio y no nos olvidemos también lo que ocurrió en abril, en octubre del dos mil diecinueve. Fue otro levantamiento indígena, otro paro nacional que también fue nefasto y fue caótico para el para la cadena productiva de nuestro país. Hubieron unas pérdidas incalculables que hasta hoy estamos padeciendo esa 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 paralización. Entonces, con esa experiencia que ya vivimos nosotros en el dos mil diecinueve, que estos paros no nos conlleva a ningún lado bueno. Es que nosotros ayer protestamos y rechazamos en una reunión que convocamos en la central de Muse, donde se llegaron más de doscientas personas y que le dijeron no al caos, no a la desestabilización. Y estos malos ciudadanos que están convocando al desorden que el gobierno nacional esté en una obligación de ponerle un estate quieto. Está bien que hay problemas en el Ecuador, está bien que tenemos que resolverlos correcto, pero tenemos que sentarnos en una mesa y como gente civilizada llegar a acuerdos, llegar a consensos. Es verdad que ni siquiera se ha intentado dialogar. Es verdad que el combustible está que está subiendo. Es verdad que los compañeros transportistas y como transportista también que soy no compensó el incremento de los de los pasajes, porque no hay plata en el país, no hay circulación, no hay dinero. Entonces, pero dentro de ese marco, si están pensando en función del país, por qué no sentarse, dialogar y buscar un punto de equilibrio? Que si el gobierno nacional hace un análisis y trata de subsidiar al transporte público en pasajeros, porque ahí es donde más está golpeado o donde más genera el conflicto, pero sentarse, pues, pero no venir a imponer. Entonces nosotros fácilmente que podemos darnos cuenta de que están imponiendo agendas, de que están acostumbrados a la troncha, a la parte que les que ellos están golpeando y que están tratando de exigir al gobierno y de presionar de que le den sus espacios. Y no nos sorprendamos que no sea que atrás de ISA estén también otros actores políticos como están resentidos de que hubiera esa 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 ruptura en el tema de en el tema de 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 la asamblea o en el tema de acuerdos internos que tenían para la asamblea nacional. Estén también acá fomentando y utilizando a este mal ciudadano que está acostumbrado solamente a desestabilizar y atraer el caos a nuestro país. Ya en todo caso, la población está muy despierta, muy atenta a lo que pueda ocurrir. Creo que es la oportunidad de por lo menos dejarlo dejar sentar, que se nombren las autoridades y poder dialogar. Pero resulta una situación como dirigida es que es que no, no, no tenemos otra otra óptica. La única es eso, o sea, que está dirigida a desestabilizar. Y si creen que ellos son los dueños de la verdad, están muy equivocados. Los ecuatorianos vamos a estar prestos, vamos a estar atentos para defender la democracia, para defender la gobernabilidad y sobre todo para defender el trabajo y la producción. Ya que ustedes conocen que si no hay trabajo, no genera consumo. Cuando no hay consumo, no hay inversión. Entonces, es una cadena que nosotros, en este caso, no como activistas políticos independientes, sino como sector productivo, como frente productivo. Nosotros estamos diciendo a la gente, diciendo a la sociedad que nuestra gente necesita trabajo. Y eso es lo que no hay. Hoy en día, tres de cada diez ecuatorianos solamente tienen trabajo pleno. Siete de cada diez ecuatorianos están sin trabajo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de defender. Y hay mucha gente, pues, que está consciente de la situación que estamos pasando. Y muchos, muchos, yo pienso que la mayoría de ecuatorianos rechazamos este tipo de accionar. Entonces, es por eso que nosotros hacemos un llamado, un llamado a la población ecuatoriana. De que tenemos que sumar, tenemos que arrimar el hombro desde cada una de nuestras trincheras. Desde donde estemos nosotros, aunar esfuerzos para que la gobernabilidad de Guillermo Lazo sea la mejor. Porque, como le dije hace rato, si a Guillermo Lazo le va bien, a nosotros nos va a ir bien. A usted, amigo televidente, a usted, amigo oyente. Si tiene su puesto de corviche, si tiene su ferretería, si tiene su tienda, si tiene su comedor. A todos nos va a ir bien porque va a empezar a dinamizar la economía. Y ese es el planteamiento de nuestro presidente Guillermo Lazo. Y como presidente de los 17, de los demás 17 millones de ecuatorianos, tenemos que apoyar e impulsar eso, la producción, el trabajo, y no la desestabilidad. A tal punto de que piensa que hay que vacunar a la población en los 100 días, como él lo ha dicho, para que todo mundo se integre ya normalmente a su actividad, claro, con las medidas de bioseguridad, pero para dinamizar en ese aspecto también. Uno de los temas importantes de campaña que Guillermo Lazo lo dijo, pues es esto, vacunar a los más de 9 millones de ecuatorianos en los 100 días, y eso se inició ayer. Y eso está bien porque una verdadera activación económica se va a iniciar desde allá. Miren cómo cambiaron los panoramas, miren cómo cambió la sociedad. Antes, para activar la economía, lo primero que queríamos éramos dinero, plata, pero ahora no. Ahora, lo primero para arrancar esto tiene que ser es la vacunación y tratar de inmunizar a más del 50% de los ecuatorianos hasta octubre, y de ahí viene el otro apalancamiento económico también que estamos nosotros tratando de armar un proyecto donde ya se levantó casi a los 2 millones de ecuatorianos de la Central de Riesgos, y hoy hay otro sector más que con deudas de hasta 5 mil dólares. Por ejemplo, usted, Fabricio, amigo oyente, muchos de ustedes tienen tarjetas de créditos y que no hemos pagado, y estamos atrasados, y estamos en la Central de Riesgos. 99% creo que está. Sí, sí, lamentablemente, sí, lamentablemente de 10, 1, 2 son los que están al día, pero la mayoría de los ecuatorianos seguimos en la Central de Riesgos porque no hemos pagado sus tarjetas, y es verdad, Fabricio. Usted, amigo oyente, televidente, si teníamos a nuestros familiares enfermos, teníamos que, como sea, cubrir con los poquitos ingresos que tenemos la salud de nuestros familiares, o si no fue la salud, dar de comer, alimentar a nuestros familiares. Entonces, ¿qué implica? Que nosotros priorizamos salud y alimentación en nuestra familia, y en segundo lugar, dejamos el pago de lo que tiene que ver nuestras obligaciones. Entonces, eso nos pasó a la mayoría de ecuatorianos, y en esa parte creemos que nuestro presidente Guillermo Lazo está consciente y está ya buscando alternativas de cómo tratar de dar vialidad a esta problemática que no la generamos nosotros como que si fuéramos malos pagadores. No, lamentablemente, la crisis sanitaria es lo que generó esto, y que estaba fuera de lo planificado de todos los seres humanos. Esto prácticamente nos cogió de sorpresa. Como dicen los colombianos, nos cogieron con los pantalones abajo, desprevenidos. Y eso es lo que a nosotros hoy nos está llamando a que Guillermo Lazo tenga que tomar este tema con pinza también, y después de octubre, cuando ya estemos inmunizados más de la mitad de la población, activar la economía, y para activar la economía, ahora sí tiene que extender la mano, extender con créditos, tanto de la banca privada como la banca pública, a los ecuatorianos para activar la economía nuevamente.